Se queda atrás Yajaira, ahí está Yajaira junto con él, mire, mire Eso, ritmo y sabor a cargo del Super Combo Cuscatleco Internacional Ahora Yajaira se ha venido con un atuendo espectacular Hola, hola gente linda, hermosa Este es el ambiente que se vive desde el Parque Libertad Ahora a la plaza de este bailarín Mire, mire, mire cómo le saca brío a la pista de baile Ahí está, ahí está, ¿verdad? Se queda atrás Yajaira, ahí está Yajaira junto con él, mire, mire Eso, ritmo y sabor a cargo del Super Combo Cuscatleco Internacional Ahora Yajaira se ha venido con un atuendo espectacular Porque esta tarde va a ser una celebración para todas las niñas acá del Parque Libertad